¿Qué es el avión de los pasajeros? El sentimiento de todos los argentinos que estamos casi todos los días diciendo voz baja, voz alta, vamos a Argentina, vamos a Argentina. Y nosotros esperando poder traerlos de vuelta desde Río de Janeiro. Es un avión de los que ha incorporado la compañía durante la gestión estatal, un avión moderno, un Boeing 737-700 con 120 asientos de la clase turista y 8 de clase ejecutiva, que tiene todas las comodidades, que está preparado como para cualquier pasajero. Ahí es donde viaja la selección. Lo único que tiene exclusivo es el viaje de ida y el viaje de vuelta. Mientras tanto el avión vuelve y sigue volando por la Argentina, lo van a poder ver por las provincias, lo van a poder ver en países limítrofes donde vuela regular y cotidianamente este avión. Desde el diseño hasta los talleres de Grida Fría, hasta el Pegado, somos todos empleados de aerolíneas argentinas. Bueno, el diseño hace mucho que lo teníamos pensado, se hizo varios diseños. La idea de este diseño es un diseño limpio que se amalgame con la identidad de la empresa. Las dos estrellas son los dos campeonatos que ganamos. El escudo de AFA es el escudo que nos da la bienvenida cuando subimos al avión y es el que nos despide cuando arribamos. Y bueno, tenemos una estrella además que cuando volvamos vamos a colocar la tercera estrella a nuestro regreso del Mundial. La verdad que una expectativa vía fenomenal y la verdad que una satisfacción que nuestra línea de bandera acompañe a nuestra selección en este momento tan importante. No a pocos días desde que empecemos. La verdad que tuvo una repercusión muy grande, importante. La verdad que Fútbol para Todos acompañando a Aerolíneas Argentinas creemos que es este momento, este Mundial, teniendo nosotros la posibilidad de llevar a todos los argentinos gratuito, universal, el desarrollo que llevamos a través de Fútbol para Todos, la televisión pública. Le comentaba recién a tus colegas que todos los canales públicos abiertos firmaron un convenio de retransmisión hace pocos días con el jefe de gabinete donde en todos los rincones de nuestro país vamos a tener la posibilidad del acceso libre, gratuito y universal de este Mundial de los 64 partidos por Deporte B y los 32 mejores partidos a través de la televisión pública.